Y ya está entonces en manos del Ministerio Público la posibilidad de establecer responsabilidad, porque fue una de las situaciones también que planteamos con el día, de que no debía quedarse como un herido más por parte de la policía y que pasara en pena ni gloria. Y lo más importante de todo esto es que su condición de mejoría va a la perfección. Gracias a Dios. Gracias a Dios.